¡Hola chicos! El día de hoy haremos un tubo de lluvia y lo que vamos a necesitar es un tubo de cartón, no te recomiendo que sea el del papel higiénico, ese no, uno de servituallas, ese es mucho mejor porque tenemos la oportunidad de escuchar cómo es que bajan, si es cortito no te va a funcionar y tiene que ser grueso. Necesitamos semillas, yo ocupé lenteja y arroz, pero si tienes otro tipo de semilla igual lo puedes ocupar. Vamos a necesitar resistor, un vasito con agua, un pincel y una tapita para poner el resistor. Vamos a necesitar alambre, si tú no tienes alambre te doy la alternativa de una botella de plástico y ahorita te voy a explicar cómo lo vamos a hacer, o un vaso de plástico. Si ocupas alambre tiene que ser delgado y con el que puedas manipularlo fácilmente y vamos a necesitar pinzitas, si tienes pinzas para cortar y para doblar. Vamos a necesitar ligeras, lápiz y para decorarlo tú puedes utilizar pintura acrílica o recortes, algunas impresiones y yo en este caso voy a ocupar servilletas decoradas. Si tú no tienes servilletas decoradas, no te preocupes, no es necesario que las compres, pero yo ocuparé estas. Vamos a necesitar cartón, procura no tirar lo que utilices durante estas actividades porque en otras manualidades nos pueden servir. Esta es de una caja de cereal y pues realmente no es tanto, solo es unas sobras que tenía ahí. También papel craft o si tienes hojas que ya no ocupes, hojas para forrar tu mesa y no la ensucies y que no te regañen. Y muy importante, ponte bata para que no ensucies tu ropa, si tienes una playera que ya no ocupas, adelante. Yo me pondré mi mandí. Y ahora sí, vamos a empezar. Recuerda que yo utilizaré este tubo que es más largo, pero si no encuentras un tubo así de largo, no importa, puedes cortar alguno que tenga a tu papá, a tu mamá por ahí. Y lo primero que tenemos que hacer es marcar los círculos de cartón. En total tienen que ser dos círculos. Van a ser para tapar cada extremo de nuestro tubo. Yo ya tengo marcados, ya tengo marcado un círculo, de hecho ya está pegado en el tubo, así que solamente estoy haciendo uno. Y debe quedar así. En total te digo que tienen que ser dos. Y después vamos a tomar un poco de alambre. Si no tienes alambre, recuerda que te voy a dar una alternativa, pero por el momento vamos a cortar esta parte. Y puedes ocupar las pinzas o las manos, no hay ningún problema para manipular el alambre. Para mí la verdad me costó un poquito de trabajo con las pinzas, así que mejor lo hice con las manos. Vas a medir el ancho del tubo para que puedas hacer tu bolita de alambre. Así que ya sabes. Voy a agregar la nimiento de alambre. Así que me da una alternativa. Recimalia el atrito del tubo Gracias. Revisa que quepan el tubo y ya cuando tengas la medida exacta vas a llenar el tubo con estas bolitas de alambre. Aquí ya tengo mis bolitas y bueno lo voy a llenar, pero recuerda que si no tienes alambre puedes ocupar el plástico de una botella, lo vas a cortar de esta manera y las tiras te recomiendo que sean delgadas para que puedan pasar las semillas. Yo aquí ya corté algunas tiras y lo que voy a hacer ahora Las voy a meter De tal forma que puedan atorarse las semillas pero que si te permita escuchar cuando bajen. Entonces yo lo hice de esta manera pero puedes hacer también como bolitas con esta, no bolitas, esferas con estas tiras, las puedes pegar, formar una esfera y después meterla. Gracias. 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 Y ya que lo tengas lleno, ahora sí vamos a vertir nuestras semillas. y ve probando el sonido, si escuchas que bajan está perfecto, pero si no se escucha muy bien pues entonces vas a tener que acomodar nuevamente las tiritas y ahora sí, vamos a tapar nuestro tubo, le vamos a poner, bueno yo ocuparé un poco de silicón caliente, pero puedes ocupar silicón frío o pegamento y ahora sí, vamos a pegarlo y lo siguiente que haremos es pegar nuestra servilleta decorada, yo estoy ocupando servilleta decorada, pero recuerda si no tienes este tipo de servilletas no te preocupes, puedes ocupar pintura acrílica o puedes ocupar recortes, impresiones, no hay ningún problema, el punto es que yo te estoy dando ideas y tú puedes echar a volar tu imaginación si lo haces diferente también me gustaría que lo compartieras en los mensajes de este video para que pueda ver cómo lo hiciste yo voy a pegar con estas servilletas con resistol, pero si le tienes que aplicar, si lo haces con servilleta decorada sí le tienes que aplicar un poquito de agua, porque si no puede que se maltrate tu servilleta entonces sí aplícale un poquito de agua para que quede mejor marca hasta dónde llega tu servilleta para que puedas aplicar el resistol entonces sí y 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 después vas a poner una capa de resistol sobre la servilleta recuerda no solamente es resistol es resistol con agua y después vas a poner 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 y listo, así es como queda nuestro tubo de lluvia y eso sería todo adiós agradecemos a Escuela y Panty por las facilidades otorgadas para la realización de este video visítanos en nuestras redes sociales arroba Escuela y Panty en Facebook